Ni su aniversario Ni su aniversario Nos motivan ya El cansancio le ganó al amor Y todo se volvió tan frío Amanecer de espalda a espalda Ya es rutina Y ninguno pudo darse cuenta Que fallamos Y todo terminó Nada queda de este amor Fueron tantos los motivos Solo que ninguno Supo Como hacer Ahora como dos extraños Sin palabras por decir Pero la verdad El infierno que se acerca más Y el frío que nos cubre el alma A nadie de los dos nos quedan ilusiones Y es que es tiempo que nos demos cuenta Que fallamos Y que todo terminó Nada queda de este amor Fueron tantos Fueron tantos los motivos Solo que ninguno supo Cómo hacer Ahora como dos extraños Sin palabras por decir Pero la verdad Pero la verdad Que todo Terminó Así Así Nada queda de este amor Fueron tantos Fueron tantos los motivos Fueron tantos los motivos Solo que ninguno supo Cómo hacer Ahora como dos extraños Sin palabras por decir Pero la verdad Pero la verdad Que todo Terminó Así Así Todo Terminó Así 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 objects animales yani Así